esta semana en vivencias de fe me acostó en una mesa puso una sábana en una sábana blanca y me acostó en la mesa esperar mi muerte mi papá tenía un deseo de acercamiento a mí pero obviamente como ya joven más independiente que trabajaba ya yo no vivía con él pues yo no sentía ese gran deseo de buscarle nos mandaba a buscar y que nos pasaba y en un lío tú estás armando lío o que salen caro y cómo se arman eso de dónde sale el dinero